Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La ex integrante de Titanes respondió a los cuestionamientos del público luego de haber estado involucrada en varios conflictos internos de su equipo. Ana Lago se convirtió en una de las atletas más competitivas del Hexatlón México. No solo consiguió llegar a la semana 22 del reality show deportivo, sino que además lideró a uno de los equipos que más conflictos internos ha sufrido. En esta cuarta temporada, Titanes, al lado de participantes como Elliot Pulido y Pato Araujo, el pasado domingo 31 de enero, la gimnasta olímpica perdió su lugar en la competencia. Luego de haber caído en el duelo de eliminación enfrentada con dos de sus compañeras, Lago se despidió y abrió de nuevo la caja de Pandora, reconociendo que los rojos no resaltan el valor de lealtad de sus integrantes, como pudo verse en los capítulos. Tras su salida de Hexatlón, Lago fijó su postura ante los comentarios negativos que ha recibido por parte de los televidentes, principalmente por haber estado involucrada en varios de los problemas que afectaron a Titanes en su lucha contra héroes. ¿Pero qué dijo Ana sobre sus detractores? En uno de los programas que reúnen a los expulsados del reality, la gimnasta respondió cada uno de los mensajes que fue leyendo al aire, aceptó la crítica y argumentó el porqué de sus conductas dentro de la competencia. Yo siempre he aceptado las críticas, respeto sus opiniones, no pasa nada. Gracias a Dios ya estoy en mi casa. Concluyó la ex competidora y cerró así su participación en el programa. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... ¡Suscríbete al canal y denle, por favor!